Yo estuve investigando un poco acerca de esta muñeca mugrosa llamada la Guadalupe y algunas cosas se me vienen a la mente, algunas cosas se me vienen a mis pensamientos por ejemplo, los mexicanos, amado hermano, que hablan tanto de la Guadalupe antes de continuar, aquí tengo la Biblia católica porque usted sabe que los católicos son, pero amado hermano, ultra idólatras esta Biblia, versión sacerdotal, amado hermano, es para sacerdote pero esta Biblia se llama, nuestra sagrada Biblia, moderna edición guadalupana o sea, justo de lo que estamos hablando hoy día, el catolicismo es el que siembra toda esta mugre el catolicismo es el que siembra toda esta, amado hermano, esta idolatría en el pueblo a la Guadalupe se le conoce con muchos nombres, yo estuve anotando algunos aquí por ejemplo, en México se le conoce como la Guadalupe, ¿cierto? se le conoce como la Señora del Rosario, la Virgen Señora del Rosario se le conoce en Chile o en Francia, mejor dicho, porque allá es más conocida como amado hermano, la Virgen de los Hurdes la Virgen de los Hurdes, que en Chile también está y se le hacen procesiones gigantes se le conoce en Francia como Virgen de los Hurdes en Portugal se le conoce como la Virgen de Fátima la misma, la misma, siempre la misma ahora, cuando usted le pregunta a un católico se molestó usted, amigo católico, se molestó porque la tengo aquí, ahí la tengo debajo de mis pies se molestó, bueno, si se molestó antes de continuar ahí está, ¿cierto? esta es la que llaman Guadalupe la voy a mantener colgada aquí por mientras yo termino mi prédica por mientras yo termino de de enseñarle a usted acerca de esto aquí bien horcada para que ahí no pueda ni respirar ahí, te quedas tranquila ahí, si es que está viva puede escucharme, ¿cierto? ahí está si está viva no va a morir o si está viva va a morir pero ¿qué va a estar viva ese muñeco? ya, seguimos entonces la Virgen de la conocen como la Virgen del Carmen Chile la Virgen del Carmen mire todos los nombres para la misma muñeca mugrosa que los católicos y los sacerdotes y la doctrina católica dice que esta Virgen, amado hermano es la Virgen María la de la Biblia ya vamos a ir a eso yo quiero decirle que aquí dice Virgen del Cobre en Cuba se llama la Virgen del Cobre la misma muñeca se llama la Virgen del Cobre la Virgen del Quinche aquí en Ecuador sobre todo en Quito donde está, amado hermano en la capital en Quito donde está el Quinche es un lugar, un sector donde dicen que se le apareció la Virgen a una muchacha que fue a tomar agua a un riachuelo se le apareció la imagen la imagen de la Virgen amado hermano y que la llamaron como la Virgen del Quinche que se supone que también es una representación de la Guadalupe y de la Virgen María de la Biblia en Loja se le conoce a amado hermano como la Virgen del Sidne Loja es una ciudad acá de Ecuador se le conoce como la Virgen del Sidne Virgen de Montserrat se le conoce en otro lugar la Morena la Dolorosa también se le conoce aquí en Quito la Virgen de Luján en Argentina la Virgen de Luján mire todas las oiga pero esto es terrible cuántos nombres tiene esta misma muñeca en tantos lugares la Virgen de Luján la Virgen de Chiquinquirá esto se le conoce en Colombia y en Venezuela la Chiquinquirá usted sabe lo que pasa en Venezuela en este momento cierto terrible por toda esta mugre de idolatría ahí la tengo amado hermano se suicidó la Virgen mire gloria a Dios está ahorcándose gloria cuánto aguanta ahí la Virgen que tiene usted amigo católico que más la Chiquinquirá la Virgen del Rocío en España la Virgen del Pilar también en España oiga que que tremendo hermano sigo sabe cuántas cosas dice la gente representaciones y cuánto diablo que se le apareció la Virgen en tantos lugares sabe cuánto tiene la Iglesia Católica solamente miles miles en el mundo miles de nombres para según ellos lo que es María ahora las preguntas que yo me hago y que se las traía anotada amado hermano que que es lo que pasa por mi cabeza por ejemplo la María de la Biblia porque la gente católica dice que esta es la María esta que tengo aquí ahorcada esta no es María a esta que le pisé la cabeza recién esta no es María ya esta es la Guadalupe esta es la Guadalupe que amado hermano aquí yo le anotaba que la Guadalupe ya existía alrededor de los años o en el siglo amado hermano dice aquí en el siglo 13 ya existía en España esto lo saqué amado hermano información del catolicismo y también amado hermano lo revisé mucho en la internet acerca de donde apareció esta mugrosa muñeca que engaña a la gente bueno el catolicismo engaña a la gente con esta mugrosa muñeca dicen que apareció en el siglo 13 por allá por España apareció la Virgen de Guadalupe se le apareció al vaquero Gil Cordero en los márgenes del río Guadalupe en Cáceres del cual también le tomaron su nombre desde ahí viene esto y creo que fue en el año 1338 se mandó a copiar la imagen de la forma más o menos original dice para más tarde un pintor decidió darle otra interpretación para vender las copias ahora yo estuve averiguando un poco más acerca de esta muñeca y amado hermano esta muñeca salía que en México se apareció alrededor del año 1500 y se le apareció un tal San Diego Juan Diego se le apareció por ahí amado hermano en medio de los indígenas se le apareció esta muñeca mugrosa la voy a sacar un rato ya de aquí porque la voy a poner aquí mire boca abajo ahí para poner los pies por mientras otro ratito se me están helando los pies abajo entonces a esta muñeca se le conoce de distintas formas la Guadalupe las preguntas que nos hacemos nosotros como lectores de las sagradas escrituras esta es la Biblia católica ya se la voy a leer esta es la Biblia que uso yo la Reina Valera 1960 dos hombres que fueron ex monjes católicos que se renunciaron al mal al maldito catolicismo arrancaron de las garras de Satanás se convirtieron a Jesucristo y Dios los usó amado hermano para transcribir esa palabra poderosa al español que hoy día tenemos nosotros ahora escuche bien esto las preguntas que yo me hago la María de la Biblia de que nacionalidad era era mexicana española de que nacionalidad era la María de la Biblia la María de la Biblia la María era judía pues María era una mujer piadosa una mujer de Dios María era judía no era mexicana ni era española María donde murió María murió en Israel María no murió en México María no murió en España María nunca dijo que se le aparecería a nadie a nadie en México ni en España ni en Chile ni aquí en Ecuador ni en ninguna parte del mundo María usted no va a encontrar en la Sagrada Escritura semejante blasfemia de que María se iba a aparecer en distintos lugares tomando distintas formas mentiras del diablo estos días atrás hasta en Estados Unidos en un puente donde orinaban los borrachos por ahí estaba saliendo también la imagen de la Virgen dicen ellos que se había aparecido la Guadalupe y entonces era la Virgen con la orina de los borrachos y ahí estaba la orina donde caía por un muro para un lado y para el otro y parecía como que era una Virgen y ahí estaban los católicos haciendo fila para ir a ese lugar el alcalde de la ciudad tuvo que llevar a los bomberos y manguerear toda esa porquería esa suciedad sacar todo eso porque los católicos ya le iban a rezar a la Virgen de Lorín oiga pero esto ya es el colmo es el colmo todas estas cosas María nunca dijo que se aparecería en otro lugar que dice la Biblia acerca de María Galatas capítulo 4 versículo 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley María fue una buena sierva que Dios usó Dios usó María amado hermano es el envase biológico que Dios usó el Dios Padre usó para que la sombra del Omnipotente la cubriera y depositara en ella amado hermano al santo ser que tenía que nacer en ella María María no tiene superpoderes María no puede salvar a nadie María la María la Biblia estoy hablando la buena mujer la buena sierva de Dios la mujer prudente la mujer de la Biblia María mi amigo querido María necesitó de Jesús para ser salva a ella nadie puede ser salvo nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo cuántos dicen amén en la casa ahora bien Marcos capítulo 12 y versículo 46 Marcos capítulo 12 verso 46 mientras él aún hablaba o sea Jesús estaba hablando a la gente he aquí su madre María y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él y le dijo uno he aquí tu madre y tu hermano están afuera porque algunos dicen que María no tenía hijo y aquí le dijeron a María tu madre y tu hermano están afuera y quieren hablar contigo respondiendo Jesús les dijo les dijo esto quien es mi madre y quienes son mis hermanos o sea que Jesús no salió corriendo como hace los católicos María María no y quien es mi madre y quienes son mis hermanos y y extendiendo su mano hacia los discípulos hacia la gente convertida dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi familia mi madre alaba lo que él vive bendito sea el nombre del Señor Jesucristo pasajes bíblicos que hablan acerca de esto en nuestra Biblia amado hermano que la tenemos llena de pasajes bíblicos en las cuales nosotros podemos hablarle a usted acerca de la idolatría y yo sé que muchos se van a molestar con esto pero esto es una realidad esto es esto es bíblico Dios ordena destruir la imagen así que no me digan a mí esos evangélicos truchos evangélicos cobardes canallas sinvergüenza amigos de los católicos no me vengan a decir a mí que la virgen no se debe quebrar porque esta mugre esta muñeca esta muñeca si me puede a ver si me puede esta muñeca esta esta es la Guadalupe mi amigo este esto está vacío esto no vale esto no vale nada a ver aquí queda un pedazo de cabeza esto no vale nada esto es esto es pura basura ya donde me queda otro pedazo ya a ver aquí ahí queda miren en los pies un divino niño de rosado todo esto todo esto es basura a ver ahí donde me queda otro pedazo a ver aquí todo esto es pura mugre todo esto es mugre basura a ver ahí está bien bien moleo para que prediquemos bien aquí porque esto no vale ahí ahí me siento mejor ahora me sentí incómodo con ese diablo debajo de las patas debajo de los pies ya estoy usando el lenguaje callejero Abacú capítulo 2 versículo 18 dice la sagrada escritura de que sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen confíe el hacedor en su obra mire las preguntas que hace Abacú esto es tremendo María salva o necesita un salvador los católicos que se pongan de acuerdo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores y luego le dicen Dios te salve María bueno ponete de acuerdo pues católicos María salva o está perdida y cuando oles Dios te salve María o sea que está perdida y luego claman ellos Santa María Madre Madre de Dios Dios tiene mamá el que creó el que está desde el principio el que creó todas las cosas y el que está en el final el primero y el último el alfa el omega ¿tiene mamá? no tiene mamá Romano capítulo 1 verso 25 dice que la gente que es la tierra los brutos cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culpa a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos bendito sea el nombre bueno y todos los pasajes bíblicos anote segunda de reyes 18 4 cuando la Biblia habla de destruir las imágenes cuando la Biblia habla mi amigo querido de todo esto usted puede leer las sagradas escrituras yo quiero contarle algo antes de terminar porque ya me ya me voy a barrer esto ya voy a terminar aquí ya me voy a barrer quiero contarle algo el único que puede salvar al hombre se llama Jesucristo segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre en ninguna parte del Nuevo Testamento en ninguna parte usted va a encontrar el nombre de María para salvación amigo católico lo desafío que me muestra un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde diga algo acerca del Rosario de la Ave María de la novenaria como se llaman y todas las cosas que hacen ellos de la primera comunión la confirmación y que la cuestión y que nómbreme algo de todo esto por favor dígame algo donde aparece todo esto en alguna parte de la Biblia de donde sacaron esto esto es amados hermanos solo invento católico romano que el Señor reprenda a Satanás el diablo que el Señor lo reprenda bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso voy a leer algunos pasajes bíblicos el único que puede salvar al hombre es Jesucristo yo soy salvo no por María no por Pedro el mismo apóstol Pedro que los católicos creen que Pedro es el primer Papa mentira del diablo Pedro jamás estuvo en Roma Pedro no hay ni siquiera una evidencia que Pedro haya sido Papa no hay ni siquiera evidencia de eso Pedro era casado Pedro predicaba que solo en Cristo hay salvación jamás Pedro recibió adoración de nadie cuando amado hermano un hombre se arrodilló delante de Pedro Pedro lo paró de una ala no permitió no permitió que nadie lo adorara escuche esto cuando en el cielo el apóstol Juan en el cielo que escribe Apocalipsis Juan está en visión y ve a un ángel de verdad porque estos católicos han visto puros diablos estos muñecos son pura vanidad pura mentira puros demonios todos estos son demonios demonios metidos en pedazos de yeso que no sirven para nada y aquí los tengo debajo de mis pies tengo a la Guadalupe ahí está no queda nada de ella ahí está debajo de mis pies Guadalupe no sirve para nada escúcheme bien el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis cuando él habla con el ángel dice que en un momento se arrodilló se tiró al piso para adorarlo y el ángel le dijo ponte en pie mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos se le adora solo a Dios un ángel no permite que se le arrodille imagínense si aparece un ángel aquí o sea los católicos matan el ángel para llevarse un pedazo cada uno para la casa así que tienen plumas una pluma cada uno yo estuve un tiempo en Israel ese tiempo atrás y vi a los católicos como estaban allá hermanos le pasaban la lengua al muro de los lamentos los católicos sacando así sacando un poco de arena del muro de los lamentos las piedras metiéndole petición al muro de los lamentos el católico es idóletra es bruto mire lo que hace el católico hermanos en Chile había una una estatua así grande de estas que hacen los católicos más encima barata esta porquería de puro yeso una estatua grande de Juan Pablo II y sabe que no tenía el dedo gordo del pie ahí no tenía el dedo y por qué porque los católicos se lo chupaban le besaban el pie y le besan ahí y ya no le quedaba se lo comieron pues tanta hambre los católicos ahí tanta hambre de estatua se comieron el dedo gordo al viejo ese bendito sea el nombre del señor la biblia mi amigo querido habla que hay uno solo San Juan 14 6 dice el propio Cristo hablando yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie escuche bien nadie escuche bien nadie viene al padre dice Cristo si no es por mí o sea usted quiere ir al cielo quiere ir al padre a través de Guadalupe si Guadalupe no existe un demonio lo engañaron a usted pastor Albornoi que tengo que hacer rompala métale fuego esa es la basura esa mugre no sirve para nada conviértase a Jesucristo Jesucristo le ama Jesucristo le quiere salvar el único que le puede llevar al cielo es Jesucristo ninguna estatua católica te va a salvar ni ninguna misa católica ni que haga lo que haga el cura no te va a salvar el que salve es Cristo y todo ser humano aquí en la tierra que se arrepiente de sus pecados primera de Juan capítulo 1 versículo 7 apocalipsis capítulo 1 versículo 5 la biblia dice que la sangre de su hijo nos lava y nos limpia de todo pecado bendito sea el nombre del señor Jesucristo la biblia dice amado hermano hablando del apóstol Pedro en esos capítulo 4 versículo 12 la biblia dice en ningún otro él viene hablando de Jesucristo yo se lo leo tal como está en la sagrada escritura porque es asombroso esos capítulo 4 déjeme leer tal como está en la escritura se lo leo aquí y se lo leo allá eso es capítulo 4 o sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él por Jesucristo este hombre está en vuestra presencia sano porque había habido un milagro tremendo ahí este Jesús en la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo quien está hablando aquí Pedro mire lo que dice Pedro y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo Cristo salva San Juan 3 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna no dice que dio a María a Pedro a Juan a ninguno no él dio a Jesucristo yo le voy a leer algunos pasajes bíblicos y voy a terminar orando por usted pastor ¿por qué rompió la virgen? ¿por qué rompió el muñeco ese? porque quiero demostrarle a usted que estos son diablos que no tienen ningún poder nada de esto tiene poder mi amigo católico solo Cristo tiene poder San Juan 14 6 ya lo leí San Juan 5 24 que lindo pasaje bíblico San Juan 5 24 dice la escritura amados hermanos y amigos de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida bendito sea el nombre del Señor oiga de cierto de cierto os digo esto si es verdad y es una verdad tremenda el que oye mi palabra y cree al que me envió dice Cristo donde sale María aquí por favor donde sale aquí la Guadalupe la Biblia donde sale la del Carmen donde sale la del 15 donde sale alguna muñeca de esa que tiene el mundo católico amigo católico arranque de eso no eso está testado de maldad y de tanto diablo Hebreos 7 25 vamos vamos a ir leyendo palabras del Señor lo único que lo puede hacer salvo a usted es la palabra de Dios Hebreos 7 y verso 25 hablando de Jesucristo Jesucristo nuestro intercesor y los otros sacerdotes dice el verso 23 llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este Jesús por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él por Jesús se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos que lindo o sea que no es no es María la que intercede no es Pedro no es Juan no es Guadalupe no es nadie hermano es Cristo gloria al Señor para siempre pastor que puedo hacer que tengo que hacer para ser salvo tienes que entregar a Cristo Romanos 10 9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos que él está vivo serás salvo quien es el que murió en la cruz fue María fue Pedro fue Juan quien es el que murió en la cruz Cristo quien trajo el evangelio Cristo quien levantó los apóstoles Cristo Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 2 y cuando nos habla la escritura en el libro de Efesios acerca de que el mismo constituyó a unos apóstoles profetas maestros evangelistas pastores cinco ministerios donde sale el ministerio del catolicismo aquí donde sale sacerdote monja monaguillo cura donde sale todo eso en la Biblia no hay no existe no hay nada de eso amigo católico Cristo le ama renuncia al catolicismo y a la falsedad el catolicismo es mentira el catolicismo no existe bíblicamente no hay nada en la Biblia que pueda mi amigo querido apoyar el catolicismo antolicismo anota algunos pasajes bíblicos yo le di primera de Timoteo 2.5 cierto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre él es el mediador no es María ni Juan ni Pedro ni nadie ni ningún santo católico alaba lo que él vive anote primera de Juan 1.7 primera de Juan 1.7 anote Juan capítulo 10 voy a leérselo ya que estamos aquí y ya estamos terminando San Juan capítulo 10 San Juan capítulo 10 y versículo 9 miren lo que dice la escritura yo soy la puerta el que por mí entrare esto dice Cristo aquí no dice nadie más yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos alabado sea el nombre del Señor aquí dice que el ladrón no viene sino para matar para hurtar matar y destruir pero yo he venido dice Cristo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿dónde está la vida? en Jesucristo primera de Juan capítulo 5 si no me equivoco lea la escritura la vida está en Jesucristo y el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida alaba lo que él vive anote el salmo 115 que se me estaba olvidando acerca de los ídolos todos los que quieren aprender vea lo que dice la Biblia salga de la ignorancia esos capítulos 17 y con este termino esos capítulos 17 este pasaje a mí me apasiona me gusta es un pasaje extraordinario porque aquí habla del final de los tiempos esos capítulos 17 y versículo 30 pero Dios hablando mire de idolatría y todo esto de ignorancia fatal mire lo que dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón no dice varona ni dice nada más por aquel varón por quien Dios va a juzgar al mundo por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos a quien levantó de entre los muertos a Cristo a Cristo lo levantó de entre los muertos todos los que murieron después de él todos los apóstoles murieron ahí está su cuerpo en la tumba ahí está el cuerpo de María por favor amigo católico donde sacaron eso ustedes la ascensión de María virginidad perpetua de María donde sale todo eso eso es falso eso lo inventó el hombre eso lo inventó el catolicismo usted no puede creer semejante cosa como una mujer después de haber parido un hijo va a seguir siendo virgen la escritura habla que José después que dice y José no se allegó a María no se allegó a María hasta que el hijo fue engendrado o sea hasta que Jesús fue nacido cuando el niño nació ya José se acercó a María la conoció a María lea la Biblia María tuvo muchos hijos más esto es la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor yo mi amigo querido si usted me pregunta mi amigo católico si usted me pregunta pastor que puedo hacer arrepiéntase y vuelva hacia Cristo yo le amo en el Señor y he hecho esto para que usted reaccione se arrepienta y se vuelva a Cristo quiero orar por usted si usted al ver esto se da cuenta que es realidad lo que le estoy diciendo haga lo que dice Cristo en la Biblia haga lo que Jesucristo habla en la Escritura venir a mí los cargados y trabajados yo os haré descansar esa sobre mí tu carga yo te la llevaré mirarme a mí que soy manso y humilde de corazón hallaré descanso para vuestras almas eso dice la Escritura deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de ti misericordia el cual es amplio en perdonar porque mis pensamientos dijo Dios no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos y acordándome de caminos hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su final es camino de muerte en el mundo hay un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma si a Roma puede llegar cualquier camino pero al cielo hay uno solo y Cristo dice San Juan 14.6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí vamos a orar yo sé que a lo mejor estás enojado si estás molesto Dios va a tratar con usted y tarde o temprano usted después me va a amar a mí y va a decir Pastor gracias por esa palabra que usted me habló con valentía porque así me pasa a cada ciudad donde llego familia entera me dice Pastor lo aborrecíamos queríamos verlo muerto usted pero Dios hizo algo en nosotros nos atrapó nos bendijo grandemente y ahora sentimos un amor por usted que ay Dios mío quisiéramos abrazarlo dice la gente gloria a Dios para amigo quiero orar por usted entregarle su vida a Cristo en este momento yo quiero orar por usted ahí donde está usted permítame orar y que tengo que hacer Pastor cierre sus ojos ahí donde está viendo este video voy a orar por usted Padre en el nombre de Jesucristo nuestro amado y gran Salvador yo voy delante de tu divina presencia para interceder Dios mío para orar para orar por ellos Dios mío ruego delante de ti Señor como tu siervo que tú puedas Dios mío Padre amado por misericordia interceder delante del Padre por la vida de todos aquellos que han oído tu palabra a través de las escrituras sólo tú salvas sólo el Padre envió a su único hijo Dios mío a salvar a esta humanidad yo creo que tú puedes hacer un milagro en su vida borra sus rebeliones saca la ira de ellos saca Dios mío ese Dios mío mal humor que hay en ellos Dios mío por haberle roto su ídolo pero Dios mío Padre amado ahora que ellos se conviertan a Jesucristo que vengan a Cristo que se arrepientan de toda la maldad y que vengan a Cristo porque Cristo lo ama Cristo los quiere salvar en el nombre de Jesús yo oro por ellos Padre para tu gloria Padre Hijo y Espíritu Santo oye su oración Señor oye su oración Señor te lo ruego oye su oración Señor ahora mi amigo usted que está entregándose a Cristo en su casa ore conmigo ahí donde está cierre sus ojitos ore conmigo lo diga Padre nuestro repítalo diga Padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti perdona mis pecados salva mi vida borra mis rebeliones límpiame con tu sangre preciosa te necesito Jesús limpia mi vida de todo pecado y de toda maldad limpia mi cuerpo hazme templo de tu Espíritu Santo inscribe mi nombre en el libro de la vida séllame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la gran bendición de ser llamado tu hijo desde hoy en adelante haz una obra poderosa en mi vida y en mi familia desde ahora en adelante ayúdame a servirte amarte en el nombre de Jesucristo nuestro amado y gran salvador amén y amén si usted ha hecho esta oración si usted ha entregado su vida a Jesucristo quisiéramos orar por usted escríbanos donde quiera que esté nos manda un mensajito háganos saber queremos seguir orando por usted Dios les bendiga la Guadalupe no tiene poder no tiene poderosa no tiene poderosa no tiene poderosa no tiene poderosa